Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Manuel Peña, buenas tardes Manuel, ¿en qué auto traes? Un Corrado BR6 Dinos tres modificaciones de tu auto De Rines, Tapetería y Audio ¿Qué significa que le tomen tantas fotos a tu auto? Un orgullo, está aquí en este, esta escena de aquí en los autos de Beis Automecánica ¿De qué club eres? Club Acto México ¿Qué le dirías a la gente para que se anime a tener un auto como el tuyo? ¿Es que es bien, mi auto, me traen un auto como el tuyo y la gente es europea? ¿Podemos acertar tu? ¿Sí? Claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!